El es René Ruiz, el maestro que se hizo viral por bailar en desfile, y es que fue en un portal donde René Ruiz brindó una entrevista donde habló sobre que al saber que se hizo viral por su acto en las calles del municipio de Progreso se ha sentido entusiasmado y además catalogó que fue un giro muy rápido en su vida, así como le gustó ser compartido y es algo que no lo cree. En ese sentido se describió como un joven con mucha energía y entusiasmado de poder expresar su pasión del baile, que a propósito aprovechó para aseverar que no le cansa y en su lugar persevera para darlo todo y brindar una buena experiencia a sus alumnas y quienes lo rodean, dijo el joven que igual contestó ser originario de Catepec en el Estado de México.